Una de las características más fundamentales y descriptivas del cantante y actor mexicano Cristian Castro es la de la sinceridad, y hablando de sinceridad durante una entrevista realizada recientemente con respecto a la relación que mantiene con su padre Manuel Valdés mejor conocido como el Loco Valdés, Cristian Castro sacó todo lo que llevaba por dentro y sus respuestas sorprendieron a todo. Al momento que se le preguntó a Cristian Castro cómo se llevaba con su papá Manuel Valdés de 88 años, el cual ha estado atravesando graves problemas de salud, este dijo que su relación no era precisamente de padre a hijo sino que más bien lo veía como un buen amigo. Durante dicha entrevista el cantante Cristian Castro dijo, yo no crecí con mi papá, penosamente, tristemente no pudieron estar juntos mis papás, yo compré su versión y por eso me acerqué a él. Sin embargo, lo considero un amigo, un conocido, o sea no lo puedo considerar tanto ese padre porque no lo sentí. Al parecer según Cristian Castro don Manuel el Loco Valdés, no fue el mejor ejemplo de paternidad y aunque Manuel Valdés estuvo ausente en una importante etapa de la vida del cantante por lo que Cristian Castro ve a su padre bajo la figura de un amigo. Cristian Castro también agregó, ya es un poquito tarde también y mi atención hacia él no es tanta como obviamente a todo el mundo. Del lado de mi mamá, le pido una disculpa si, es que hay que pedirla, pero en realidad me preocupa mucho su salud. Y lo que más quiero que la vida lo deje vivir mucho, aunque no se necesita que yo esté ahí pegado. Con lo que dejo bien en claro que pese a todo lo ocurrido en el pasado no tiene ningún tipo de rencor. Y le desea al Loco Valdés los mejores éxitos para su vida y por supuesto que recobre su necesaria y valiosa salud, pues aunque no siente a Manuel Valdés como su padre sentimental, si respeta los lazos sanguíneos que comparte con el comediante. Luego que Cristian Castro expresó su sentimiento y porque no sentía al Loco Valdés como su padre, los reporteros decidieron preguntarle cómo era su relación con sus hijos y una vez más sorprendió a todos con su respuesta. Hay que recordar que el cantante y actor Cristian Castro es padre de tres hijos, dos con la argentina Valeria Lieberman y una con la colombiana Pablerazo, la respuesta de Cristian Castro cuando se le preguntó por sus hijos fue, soy lo más cariñoso que puedo, de darles mi apoyo, de que sientan que estoy ahí, a pesar que soy un fantasma porque me tengo que salir a viajar. Ellos son parte de mi mundo, pero no son mi mundo. La respuesta del cantante sorprendió a todos y las opiniones divididas nos hicieron esperar, ya que muchos aplauden las respuestas del cantante mexicano Cristian Castro ya que aseguran que su madurez es bastante sólida para saber dividir su tiempo y darle importancia a otros muchos aspectos de la vida. Mientras que a otros le parece una verdadera locura ya que lo más importante para un ser humano deben ser sus hijos, por lo que deben ser una prioridad siempre, y aseguran que Cristian Castro está repitiendo la misma historia de su padre Manuel Valdés, el cual le dio prioridad a otras cosas menos a su hijo por lo que en la actualidad Cristian Castro, no lo ve como un padre sino como un amigo. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.